El golpe de Cochino Mira, hablan No se si tu oído Tienen problemas los presidentes de que los Obama Estan en quille Es verdad Los Obama Peleado Obama, Michelle Y el presidente Obama Y porque? Con los presidentes no se pelea No, no, no No, no Obama parece ser Yo no estoy haciendo Parece que Obama el cuerpo vivo El cuerpo vivo Dime quizás la guagua Oye, pero Si Señores, estamos hablando del presidente de la primera nación del mundo Pero parece que el cuerpo vivo Y parece que doña Michelle Tu sabes que doña Michelle es dura Ella tiene un carácter muy fuerte Y dicen que ella Que bueno, como que es por ella que el taí Y parece ser, dicen los Los mentideros Los mentideros Los mentideros Ay Dios mío Como que ella se ha enterado de que el tipo no se que cosa Y a ella no le ha gustado Pero que no se que es que está movidito Que está movidito Ustedes ninguno de vos me están dando con la de verdad Tu sabes bien Es mito Es mito Pero lo que ella mal incomoda Tu sabes que? Que el servicio secreto Le ha ocultado cosas a ella Es que no se lo cuentecito a ella Porque tiene que estar El servicio secreto Que tú quieres que lo riegue No No el servicio secreto Señores pero Correa 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 Jorge y Santos Nosotros tenemos que proteger el talento Bueno Yo lo tengo El presidente de la primera nación del mundo De los Estados Unidos Barack Obama Pero está en eso Él tiene que tener reuniones secretas Porque el señor es un hombre Que maneja todas las informaciones del mundo Ajá Él no puede andar así Que como anda Correa Y que para que se allí Un hombre que tiene que tener su intimidad Pero que lo de Obama Hasta este momento Lo de Obama Bueno es pura especulación Y se habla de eso Ahora después Que él salga de la presidencia Déjame hablar a mí Que yo tengo que defender Obama Yo tengo que defender Obama Se me vence la vice en octubre Yo tengo que defender Obama Ahora yo soy pendejo Señor Tenemos que proteger Al presidente de la primera nación del mundo Pero espérate Incluso se está hablando Se está hablando De que No sé si es por un asunto De 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 ella no está supuesta a sumarle un programa a obama con el seguro ella no puede sumar tiene que son otro no se quiere ninguno para cuando estuvieron de vacaciones ahora ella lo mandó adelante ella se quedó con las niñas en hawai y el presidente de la prensa no habla sin pasión para que le compliquen su vida el obama que se le ha complicado la ley migratoria entonces él no puede llegar a su casa el presidente de los estados unidos está trabajando 24 horas yo te voy a hablar sin pasión yo te voy a hacer una vaina hablando ya en serio el presidente de los estados unidos yo lo que te voy a decir fuera el presidente de los estados unidos llega a su casa hay que guardar agua tibia para meter los pies por mi madre agua tibia agua tibia para meter los pies meter los pies en esa agua tibia y darle un masaje en los pies para que descanse para un hombre que tiene problemas ok está bien ok ya está en tu posesión ya está en tu posesión ahora que hiciste hoy me quité de vara obama ahora vámonos con el otro con el francés ese sí está complicado defiéndelo tú holanda está cogiendo entonces tenia que llevar sopa en hospital la mujer mala fájate con ese cara ahora yo me pregunto pero defiende ese cual es el tratamiento médico que le da una mujer que se pone mal lo que el mayor tiene otra eso no es ya una articulación que le duele a ella ok el médico la ausculta dice ok los nervios que tiene ella no que el mero está dando la viola espérate yo quiero oír la opinión yo quiero oír la opinión yo no tengo que defender el francés yo tengo que defender a Obama pero avísame ver que digo tú Francia es el presidente no yo tengo que ver que está muy lejos si yo lo sé pero yo no voy para Francia no voy a nada yo estoy yendo a Nueva York al rato a las velas a los tigres a los 200 dólares allá que están los tigres pero el presidente Hollande está complicado yo tengo que ver con Hollande yo tengo que ver con Obama el hombre es mío Obama yo tengo que defender ese hombre ese hombre es bueno pero Hollande es bueno uno de los países más ricos del mundo es Francia yo no se habla francés tampoco inglés pero el hombre es mío Obama yo que defende a Obama Obama es que está complicado pero tú supiste lo de Hollande cuál fue el problema acuérdate que Hollande de por sí esa no es su esposa esa no es su esposa él es divorciado oíste él es divorciado él es divorciado o está dejado de la mujer no divorciado en Francia que política también la mujer porque entonces entonces ese Hollande Hollande entonces Hollande que no tiene cara de eso no a Hollande ayuda entonces Hollande oye bien el caso de Hollande llévate de cara él en la campaña había una muchacha ahí que lo estaba ayudando en la campaña y se arredó con ella y dejó su esposa una actriz no con la que parte de la campaña sí tenía el cuerpo vivo ¡Pellicando el comité! ¡Pellicando el comité! ¡Pellicando el comité! ¡Pellicando el comité! y una actriz una muchachita francesita de 41 de 41 le hizo una campaña y él se arredó con ella un abrujo un puñado hizo un abrujo un puñado y cayó mala y cayó mala la mujer la mujer cayó mala pero cayó mala la otra la interna la interna la vieja esta interna entonces analízame el caso de Hollande la cancelaron a la actriz ¿la cancelaron? porque habló del gobierno la habló en cultura ¡Ay Dios mío! una cosita en cultura ¿sabes que las leyes francesas son muy enredadas? yo no me voy a meter en vaina de leyes francesas a Hollande que resuelve a su problema ya yo voy a tratar de resolver de Obama a Obama vuela Hollande a Hollande yo me voy a quedar con Allande con Obama vuela Hollande que resuelve a moderne con toda a su mujer y su vecina que el que estate tranquilo Obama Obama lo que estés reunidos está tranquilo Obama es los que se estés Michel metido noseЬ manos no te quiere meter Hollande a Hollande vuela Hollande dejadme a Hollande tranquilo que los que estés reuniéndose si buscando resolviendo problemas en el mundo y Hollande y Hollande yo me voy a quedar con Obama un hombre tranquilo que está en su casa un hombre en su casa que lo que va a ver un juego a basketball una cervecita y para su casa otra vez y Olan, y Olan vuelan a mi Olan yo no voy a joder con Olan, Olan quiere su programa con todas sus mujeres, el que está tranquilo Obama, por eso meto yo las manos estas dos manos las meto yo por Obama eso si es serio el golpe de Jochi recuerda, síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo